Advertencia. En este programa se muestran escenas de riesgo realizadas por profesionales. Japón dio origen al guerrero más legendario que el mundo haya conocido. El samurái. En este episodio nos acompañarán el director de cine Robert Rodríguez y su hijo Rebel. Dos armas increíbles del Japón antiguo. ¿Qué haremos aquí? El Yari era el arma de los samuráis. Esta era el arma que hacía todo el trabajo sucio. Sirve para golpear la cara, el hombro y la zona central. La katana es una preciosidad. Vuestras películas, programas de televisión y videojuegos favoritos recrean las batallas que cambiaron el curso de la humanidad y levantaron imperios. A menudo la diferencia entre la victoria y la derrota dependía del diseño de una sola arma. Ahora, uníos a nuestro equipo formado por los mejores artesanos y herreros del mundo. Reconocidos artistas de artes marciales y especialistas de Hollywood. Respetados expertos en armas y cultura para recrear las armas que inspiraron todas esas historias. A continuación, pondremos a prueba todas estas innovaciones. Obras maestras icónicas que cambiaron para siempre el arte de la guerra. Ahora, soy Danny Trejo y esto es Maestros del Metal. Armas del País del Sol Naciente. ¡Robert! Hola, primo. ¿Qué tal, Rebel? Te has hecho mayor. Bueno, chicos, ¿listos para enfrentaros a armas de mil años de tradición japonesa? Es una de las grandes culturas de guerreros, la más representativa. El arte japonés de hacer espadas es el zenith para los espaderos. Es así. Yo he blandido varias y apuesto a que la única espada que elegiría cualquiera sería la espada japonesa de los samuráis. ¿Creéis que Hollywood ha tenido que ver con que todo el mundo la reconozca? Claro, la katana aparece en casi todas las películas épicas. Ese es uno de los legados de la katana, porque cuando pensamos en espadas, es la que nos viene a la cabeza. Pensad en Tortugas Ninja, en The Walking Dead, en Into the Badlands. Rebel, ¿cuál es tu película favorita en la que aparece una espada samurái? Probablemente mi favorita sea Kill Bill. Sí, Kill Bill es genial. Verla con esa espada sola en medio de la habitación, manteniéndoles a todos a raya. Y la escena en la que no pueden sacar las espadas. Genial. Increíble. Leí un viejo diario. Rebel tendría tres o cuatro años cuando compuse la música para Kill Bill. Le enseñé la escena con Hanzo. Quentin hizo un gran trabajo captando la poesía de esa arma. Una de las cosas que me gustó de Kill Bill es que no solo mostraba el arma que usaban, sino que también salía el armero de la katana. Me gustó ver eso. Las películas se toman muchas licencias. ¿En qué creéis que se han equivocado en las espadas de los samuráis? Lo hacen en muchas películas. Y me saca de quicio que se pongan la espada en la espalda. Puedes llevarla ahí, pero es difícil sacarla. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Sí. Todo se la ponen ahí porque es más cinematográfico. Si haces un primer plano, ese movimiento queda genial. Michonne en The Walking Dead lleva una espada a la espalda. Pero es imposible sacarla así por encima del hombro. En términos prácticos, si tengo que sacar la espada así, dejo esta zona indefensa. Recuerdo una película de Charles Bronson llamada Sol Rojo. Con Toshiro Mifune. Recuerdo, cuando la sacaba, parecía que la estrella de la película era la espada. Tú haces espadas y cuchillos, pero ¿crees que te inspiró aquella escena de Hanzo? Intento recordarlo. Seguro que fue una combinación de la forja de espadas que he visto en muchas películas. Pensé que era genial, pero eso ya no lo hace nadie. Pues tienes que seguir, de verdad. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, pensé, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Genial. La posibilidad de tratar el acero y crear una obra de arte útil es un honor, y es lo que mejor se me da. Me gusta cómo dices tratar el acero. Me gusta pensar que las películas sirven para inspirar a la juventud a que aprenda técnicas antiguas. Recuerdo que se le iluminaron los ojos cuando le mostré aquella escena. Siete años después hace sus propias espadas y cuchillos, y quiere aprender sobre el acero japonés. Como padre, ver que tu hijo aprende técnicas que van a perderse si no se fomentan, pensar que el cine ha podido tener algo que ver, es increíble. Así es. Bueno, hemos pasado un rato hablando de la espada. Obviamente, lo primero que vamos a hacer es... Sí. La katana. Tiene sentido, tenemos que hacerla. Usaremos tantos procesos antiguos como sea posible. Trabajaremos con Tamahagane, de Japón, en un tatara moderno, que sigue derritiendo acero como habría hecho en la época. Ya hemos usado antes ese acero. ¿Cuánto tardaremos en hacerla comparado con lo que tardaría un japonés? Sí, normalmente, en Japón habría un equipo de especialistas, un hombre que forja la hoja, otro que hace los ajustes, otro que hace la empuñadura. Probablemente se tarde un mes en hacerla. Pero lo más curioso es que una vez que la espada está completa, se tarda otro mes en pulir la hoja. Nosotros no tenemos dos meses. Trabajaremos contrarreloj. Espero que podamos hacerle justicia. Bien, hemos hablado de la katana. Nuestra siguiente arma será... Ah, sí, el Yari. Qué bien. Rebel, ¿qué sabes de esta? Es mi arma favorita. Muchas culturas tienen lanzas en sus ejércitos. Los japoneses llevaron la lucha con lanzas más lejos aún y crearon un arte marcial llamado sojutsu, que no es otra cosa que eso. Era una lucha agresiva a dos manos para que la ejecutara un samurái a caballo o a pie. No me di cuenta de la potencia de la lanza Yari hasta que me hizo una demostración en casa, y la aprecié de una manera diferente. No creo haber visto que se use así en ninguna película. Tendremos que hacerlo igual. El Yari tiene muchas cosas únicas. Una de las que me llama la atención es la sección transversal triangular. ¿De esa hoja triangular? Sí. Tiene una función, dejaría una perforación triangular. Sí. Una perforación triangular no se cierra tan fácilmente como una racha. Sí, sí, es verdad. Y pensad que hablamos de antes de que hubiera antibióticos. Era una sentencia de muerte. Podría ocurrir semanas después, pero era una sentencia de muerte. Ay, cuando hagamos el Yari, hay que hacerle justicia. Sí. Trabajaremos con la misma pieza de acero japonés. Ilia apartará el material necesario para el Yaris, continuará haciendo la katana y volverá para forjar el Yari. Rebel, sé que te interesan estas cosas. Nos encantaría que nos ayudaras a hacer estas armas. Claro, será fantástico. Bueno, chicos, vamos a hacer dos armas increíbles del Japón antiguo. Vamos a trabajar. Claro, venga. Sí, adelante. Para comenzar con las armas de Japón, Ilia debe preparar el acero. Para hacer tanto el Yari como la katana, usaremos acero tamahagane tradicional. Comenzaremos con dos palanquillas. Una para el núcleo suave y la otra para la cubierta dura. La parte de la cubierta en un determinado momento se dividirá en dos. Una será para el Yari y la otra para la katana. Con la ayuda de Emiliano, el primer paso consiste en consolidar el acero tamahagane. Por esto es por lo que lo hace el aprendiz. Un proceso que elimina cualquier impureza. De vuelta al fuego. La relación entre el samurái y su señor era de devoción desinteresada y de servicio a un superior. El samurái estaría dispuesto a dar su vida para salvarla de su maestro, pero incluso a veces solo para salvar el honor de su maestro. En este momento de la consolidación, el acero es recalentado y aplastado. A continuación, es rápidamente templado. Por último, se parte en piezas y después es clasificado según su contenido en carbono. Con ojo experimentado, Ilia separa los trozos entre material duro y blando. Esto es el tecogane. Teco es palanca. Y gane es en acero. A continuación, Ilia usa capas de arcilla para soldar las piezas en la forja. La clave es evitar la pérdida excesiva de carbono en el acero. Las chispas serán un indicador de que el acero está a punto de derretirse, y eso significa que estará listo para la soldadura de fragua. Cuando el metal está listo, pasamos rápidamente al yunque y usamos un martillo. En este caso, el ayudante golpea la parte superior del martillo con una maza, mientras que la parte inferior se apoya sobre la palanquilla, presionándola y expulsando la escoria de en medio. Al fuego. Para que el acero sea útil en una espada, hay que plegarlo. Uno, dos, vamos. Cuando pensamos en las espadas hechas en Japón, buscamos unas propiedades del material diferentes en el borde, porque debe ser resistente para aguantar el filo de la hoja, y buscamos un acero más blando a lo largo de la espada que dé flexibilidad y maniobrabilidad de la hoja. Para hacerlo, hay que poner diferentes cantidades de carbono en los lugares adecuados. A medida que el metal se dobla sobre sí mismo, las capas se hacen cada vez más pequeñas. Con tanto calor, el carbono empieza a pasar de una capa a otra. Y a medida que aumentan las capas, el carbón se va equilibrando en toda la pieza. A continuación, el metal plegado se vuelve a martillear sobre una palanquilla plana. Una vez templado, es cortado en tres secciones. Las piezas más blandas formarán el núcleo flexible de nuestras hojas, mientras que las más duras se usarán en las capas externas de los filos cortantes del yari y la katana. A continuación... El yari era el arma de los samuráis. Esta era el arma que hacía todo el trabajo sucio. La lanza es una de las armas fundamentales. No os vayáis. Seguimos con Maestros del Metal. En la forja, continúa el trabajo en la legendaria katana japonesa. Ya estamos listos para formar el revestimiento exterior. Cogeremos una pieza plana de acero y empezaremos a curvarla como un panecillo de perrito caliente. Así podremos colocarlo en el núcleo del acero. Este paso crítico de doblar acero blando en acero más duro es lo que le da a la katana su reputación casi mágica de resistencia y flexibilidad. A la hora de hacer la katana, la metalurgia es el mayor reto. Es un arte refinado y sofisticado. Estamos manipulando moléculas. Estamos usando calor, frío, arcilla y energía mientras lo golpeamos. Si lo pensamos, es increíble. Es muy difícil de hacer. Las cosas pueden salir mal en cualquier momento. Con el acero blando y duro forjados juntos, Ilia se dispone a estirar nuestra espada samurái hasta su longitud letal. El primer samurái trabajaba para ejércitos privados de señores japoneses. No tenían que ver con los plebeyos. Eran nobles relacionados con la aristocracia por sus funciones y terminaron convirtiéndose en fuerzas políticas. Una vez estirada la hoja, Ilia corta el extremo para formar la punta característica de la katana, o kisaki. Con la katana en marcha, nos dan una bonita sorpresa. El famoso director de cine Robert Rodríguez y su hijo Rebel han aceptado nuestra invitación y se pasan a ver nuestro taller. Rebel, aspirante a herrero, se trae un par de hojas forjadas por él. Esta está hecha con el sistema Sanmai, con tres capas de acero inoxidable laminadas y con alto contenido en carbono. Sí, es genial. Es fantástico. Vas a encajar bien aquí. Este es un Yari que hice hace un año. Lo hice con un trozo de acero que tenía por ahí y un palo de madera. Forjé la hoja, le di la mejor forma que pude. Me gustó mucho cómo me quedó con lo poco que tenía. ¿Por qué un Yari? Es un arma rara actualmente. Estudié historia de la guerra japonesa hace tiempo. Leí sobre los samuráis, las katanas y todo eso, pero descubrí que esta era el arma que hacía todo el trabajo. El Yari es un arma de samurái y un arma para el campo de batalla. Los samuráis eran principalmente guerreros. Las armas de asta son armas para el campo de batalla porque no se pueden portar fácilmente. Las lanzas son armas fundamentales. Es un arma de infantería. Era más un arma para clavar que para cortar. En términos generales, clavar es una forma más sofisticada de atacar que cortar. Imagínatelo con una espada al final. Sería increíble. Entremos y veamos cómo la hace Ilia. Genial. Bien, vamos. Adelante. Él es Ilia, nuestro espadero. Un placer. Encantado. Creo que tienes experiencia haciendo espada. Sí, llevo dos años. Dos años está bien. ¿Has hecho armas japonesas? Sí. Voy a biselar la hoja de la katana. Dar forma a la hoja de la katana te enseña todo lo que debes saber para ser herrero al estilo japonés, al igual que al estilo occidental. Divertíos en vuestra clase, maestra. Genial. Bien, a trabajar. Trabajaré en el mismo yunque y con la misma pieza. La clase magistral comienza con Ilia enseñando a Rebel cómo biselar el filo de una hoja. ¿Lo ves? No parece que esté tan caliente. ¿Has visto cómo se calienta el metal? Sí. Si das bien los golpes, la fricción sobre el metal lo mantiene caliente. Puedes ponerte con el borde posterior. Rebel aprende rápidamente una lección de Ilia, empezando por el principio, cómo usar el martillo. Acércate más al yunque. ¿Aquí? Sí, sí. Cuando estás trabajando la punta, imagina una línea recta desde el borde del yunque. Sí. Cógelo bien, empújalo hacia adelante y martillea. Sí, sí, así. Bien. Ese ángulo determina tu punta. Aprender a hacer una katana es un proceso difícil. Normalmente es algo que pasa de maestro a aprendiz. Conlleva años de disciplina comprender el acero y saberlo manipular con el martillo. Eso es maestría, arte. Es algo que solo se consigue tras años de práctica. A continuación, Ilia muestra a Rebel cómo incluso el agua puede usarse como herramienta en la forja. Ahora, derrama agua sobre ambas superficies. ¿Ves cómo brilla ahora? Sí, ese es el objetivo. Sí. Cuando el agua entra en contacto con el acero, se convierte en vapor. De esa manera, elimina lo que no sirve de la superficie. Y al mismo tiempo, impide que el metal se enfríe porque crea una capa de vapor entre el yunque y el acero. Vaya. En mi opinión, Rebel aprende rápido. Y se está acostumbrando enseguida a las técnicas de los herreros. Está recta. Una vez delineada la forma, tienes dos opciones. Puedes continuar con el martillo hasta darle la forma final y llevarlo luego a limar y amolar. O puedes amolarlo aquí. Ha sido un placer trabajar contigo. Eres un gran aprendiz. Gracias. Un honor trabajar contigo. Gracias. Vine aquí pensando que los vería forjar, pero no sabía que podría trabajar codo con codo con Ilia. Ha sido un honor forjar con él, haciendo hojas japonesas. A continuación, ¡qué preciosa obra de arte! La katana. No os vayáis. Seguimos con Maestros del Metal. Estáis viendo Maestros del Metal. En la forja, la hoja de nuestra katana está lista para el siguiente proceso. Ya está forjada la hoja. Antes del tratamiento térmico, la hoja debe tener casi su dimensión final. El siguiente paso es usar una serie de limas para quitar las marcas del martillo, las impurezas, enderezar el shinogi y definir el nakago. Con el proceso del limado completo, Ilia prepara la hoja para el paso crítico del templado, un proceso que endurece el acero. Usando un método tradicional japonés, comienza a cubrir toda la hoja de arcilla. En primer lugar, el herrero aplica una fina capa de arcilla en el borde de la hoja, acelerando así el proceso de enfriado. A continuación, añade una capa más gruesa en la parte posterior de la hoja. Esa capa aísla la espada del templado, en nuestro caso con agua, y ralentiza el templado. La combinación de las dos fases producirá un revestimiento duro y un núcleo blando. Característico de las hojas japonesas. Con la arcilla aplicada, la hoja es llevada al calor. Es un momento decisivo, ya que el metal al rojo pasa de la forja al tanque de agua. El proceso de templado no solo cambia la estructura molecular del acero a medida que se endurece, sino que también comba la hoja, dando a la katana su curva característica. En la sala de amolado, nuestro amigo Jesús Hernández nos ayuda con el siguiente paso. La reputación de Jesús con la katana no tiene parangón. Mucha gente piensa que la katana es solo la hoja, pero en realidad, sin el mango, la espada no se podría blandir. La primera fase para hacer la empuñadura es dibujarla, tallar una canaladura en dos piezas de madera y pegarlas. Ya tenemos una forma cuadrada que ahora debemos redondear en el proceso de amolado. Ahora le daremos firmeza con piel de raya. Este material proviene del lomo del animal. Es una parte muy valorada de la piel porque tiene granos más grandes. La razón para escoger esta piel es la tradición. Primero, porque ofrece una superficie adherente, ideal para atar una cuerda alrededor y hacer una empuñadura perfecta. Empapar la piel de raya en agua caliente ablanda el rígido material y permite a Jesús envolver la pieza de madera. Voy a procurar que estos granos, los más grandes, queden por detrás y envolverlo bien. Esto es un modo temporal de sujetar la piel hasta que se seque. Terminaré de envolverlo y lo dejaré así toda la noche hasta la siguiente fase. Jesús puede pasar a dar forma al jabáqui, la pequeña pieza de cobre que sujeta la guarda, o tsuba, en su sitio. Tenemos una placa de cobre lista para darle forma de U. El jabáqui es esencial en todas las espadas japonesas. Con el jabáqui terminado, Jesús suelda los bordes y hace una prueba rápida. El siguiente paso es el que muchos expertos consideran el más esencial, el pulido. Pulir la espada japonesa es tan importante como forjarla. Por ahora, solo he empezado a pulir. Se tarda un mes en terminar de hacerlo. El pulido es un proceso complicado y muy sofisticado. Se empieza con piedras de distinta dureza para terminar con arenilla más fina y sacar las líneas del templado. Pulir esas espadas es un arte en sí mismo. Mientras la hoja es afilada, el trabajo continúa en la guarda. En este proceso, una aleación de cobre derretido y plata es vertido sobre un paño dentro de un cubo de agua. Ya está bien. Ahora se crea una capa de vapor alrededor del cobre derretido que impide que toque el paño y se queme. Ha quedado un vertido perfecto. Precioso. Ya lo tenemos. Con el chuba aplastado, Ilia coloca la guarda y aplica brea mientras comienza a tallar las intrincadas decoraciones típicas de muchas katanas. Estas armas están rodeadas de un halo místico porque no olvidemos que hablamos del mundo antiguo previo a la ciencia. Estas armas están adornadas con elementos sagrados, leones, tigres, fénix, dragones. Muchos provienen del poder de la naturaleza. Aunque la katana es el arma más popular asociada con los samuráis, la principal arma en la guerra era el yari. A diferencia de la espada, cuya principal misión es cortar, la lanza está ideada para ser arrojada, convirtiéndola en el arma perfecta para guerreros con armadura y a caballo. El yari era forjado por un maestro experto dedicado exclusivamente a la forja de esta lanza. Usaba el acero de la misma calidad que el usado en las hojas de la katana. Es hora de empezar a forjar. Lo primero que debe hacer el herrero es estirar esta pieza en una barra relativamente corta. Esta es la preforma de la hoja. No tocaremos esta parte hasta que la tratemos a mano. Ahora, le daré la vuelta y trabajaré en la espiga. Hacer armas es un arte especial y único. Los japoneses llevaron este arte a un nivel como ningún otro. Usaron la misma tecnología en todas las armas con hojas. Tras establecer y estirar la espiga, paso al punzón de ramplones. Eso me permite cambiar la base de la lanza. Cuando la base de la lanza esté lista, terminaré la preforma. A continuación, usaremos un lanzapelotas para lanzar una pelota de béisbol a 90 kilómetros por hora e intentar cortarla en el aire. ¡Vamos allá! ¡No os vayáis! Seguimos con Maestros del Metal. Advertencia. En este programa se muestran escenas de riesgo realizadas por profesionales. Estáis viendo Maestros del Metal. En el taller de joyería continuamos dando forma a nuestra katana. En este momento, Jesús comienza el intrincado proceso de envolver la empuñadura o tsuka. Estoy listo para envolver la empuñadura. Tengo todos los componentes. Ahora solo tengo que usar esta cuerda de seda e ir envolviendo la empuñadura con la mayor tensión posible. Para lograr una trenza tirante, el proceso requiere de un entorno estéril y una cuerda siempre limpia. A pesar de años de práctica, el envoltorio puede tardar horas en completarse. Hay varias cosas a tener en cuenta cuando envuelves la empuñadura de una determinada manera. Una de ellas son los preciosos dibujos que pueden hacerse cuando sujetas una katana. La clave es que las ranuras de la empuñadura y tu mano estén alineadas. Es un arte en sí. Estoy terminando la empuñadura, el Tsukamaki. Voy a hacer unos cuantos diamantes más en este lado de la Tsuka. Después haré un nudo y terminaré de enrollarla. Bueno, pues ya está. Ilia ha terminado la Tsuba. Echémosle un vistazo. La Tsuba funciona como guarda de la katana. He elegido un motivo de viento y olas. Hay alguna incrustación de plata. Ha quedado fantástica. Ya tenemos todas las piezas de la katana. Es hora de ensamblarla. La katana, la obra maestra de la herrería antigua japonesa, por fin está completa. El característico jamón marca la unión del acero duro y el blando. El siguiente paso, probarla. Vuelven a acompañarnos Robert y Rebel Rodríguez. ¡Qué preciosa obra de arte! ¡Oh, la katana! Sí. ¿Es muy afilada? La katana es la culminación de varias disciplinas. El espadero, el pulidor, la persona que hace los ajustes y el objetivo de todos ellos es facilitarle el trabajo al espadachín. Por eso, debe ser tan afilada como pueda conseguir el pulidor. Vaya, es una preciosidad. Quiero concederte el honor de hacer el primer corte. Gracias. La prueba de corte Tameshigiri con esterillas de bambú enrolladas simulará lo que la hoja puede hacer contra un oponente humano. Ha sido increíble. Ahora lo intentaré yo. Adelante. Te lo veo en los ojos. Será mejor que veáis esto. Tres, dos, uno, ya. Increíble. Mientras nos preparamos para la siguiente prueba, haremos algo poco ortodoxo para mostrar el increíble poder de corte de la hoja de la katana. Usaremos un lanzapelotas para lanzar una pelota de béisbol a 90 kilómetros por hora e intentar cortarla en el aire. Ya va. Allá va. Una vez más. Una con efecto. ¡Eh! Bien hecho. Buen trabajo. Es un arma muy afinada, pero lo podemos hacer mejor. Venga. Vaya, ha sido increíble. Lo has cortado por la mitad. La leyenda dice que la katana podría cortar una flecha en pleno vuelo. Yo solo le he dado su lugar a la katana. Es un arma fantástica. Estoy deseando probar el Yari. Los japoneses llevaron la elaboración de las hojas a un nivel superior. Es un arma increíble. ¿Listo, Rebel? Claro. Adelante. No os vayáis. Seguimos con Maestros del Metal. Estáis viendo Maestros del Metal. En la forja, Ilia continúa biselando a mano la hoja del Yari, la legendaria lanza japonesa. El Yari era forjado por un artesano especial dedicado casi en exclusiva a la forja de esta lanza. Usaba el Tamahagane, el mismo tipo de acero de alta calidad usado para las hojas de las katanas. Como la hoja de la katana, tenía un diseño semejante a una ola que muestra el uso de dos tipos de acero que separa el acero más blando del más duro en el lado afilado de la hoja. Ya hemos completado la forja del Yari. Me encanta que los bordes sean muy gruesos porque el Yari se templa en agua y el templado en agua es muy arriesgado. Cuanto más delgado sea el borde, más posibilidades hay de que se agriete. Una vez forjada la hoja, es hora de pasar a retirar la rebaba. Primero, afilaremos bien la punta. Esto ya está. Pasemos al bisel. Usamos una sección triangular del Yari. Eso significa que hay dos biselados en este lado y una superficie completamente plana en el otro lado. Los lados biselados empiezan a quedar muy bien. Voy a continuar para que el lado plano quede como debe ser. Por ahora, me encanta la forma. Seguiré con esto una hora más para que quede bien. El acero de Japón era el mejor del mundo. La tradición de los samuráis daba una gran importancia a la calidad de sus espadas y de otras armas. Era casi una tradición de adoración a los materiales. Con el amolado completo, Ilia comienza la decoración u orimono en el centro de la hoja del Yari. Para hacer el orimono en el Yari, lo he cubierto de brea para ver mejor. Como el orimono se hace siempre después del tratamiento térmico de la hoja, también perfilo dónde está el jamón o el lado endurecido. Así no me paso con el cúter. Se ve el mismo tipo de jamón con la misma metalurgia altamente sofisticada y el mismo esfuerzo en el Yari que vemos en la katana. El siguiente paso, el mango de madera del Yari. Usamos la opción tradicional, roble. Como la empuñadura de la katana, el mango del Yari está hecho con dos tablas con una canaladura en medio. Voy a usar la lijadora para hacerlo redondo u octagonal. No voy a usar las herramientas tradicionales porque tardaría demasiado. El Yari es básicamente una lanza japonesa. Los registros más antiguos de que disponemos datan del siglo VIII y su apogeo fue en el siglo XVI. El más famoso tenía una hoja de doble filo situada en la parte superior de un palo muy largo. Una vez quitadas las impurezas en el proceso de amolado paso a la cepilladora de madera porque proporciona una mejor superficie en una pieza tan larga como esta. El Yari tenía otras variaciones posibles. Es un arma maciza y personalizable en la historia militar de Japón. Es hora de barnizarla para evitar que el agua acceda al interior. Normalmente se usa un compuesto laqueado llamado orushi que contiene arsénico y tarda meses en asentarse. Pero esta vez usaré un sencillo barniz rojo. Con la empuñadura en su sitio, Ilia le da los últimos toques a la hoja del Yari. El tallado del orimono en el Yari ya está listo. He hecho incrustaciones aquí y aquí. En medio me he encontrado con puntos duros que son normales después de un templado. He tenido que usar un bajorrelieve bajo para que parezcan nubes. Aquí se ve el inicio del jamón. Se ve una sombra oscura comparada con la superficie mate de aquí. Es hora de quitar la brea. Eso es. Y pasar a afilarla y pulirla. A continuación el Yari. Una gran arma. Sirve para golpear la cara, el hombro y la zona central. No os vayáis. Seguimos con Maestros del Metal. Estáis viendo Maestros del Metal. ¡Qué bien está quedando! Solo nos faltan algunos detalles. Solo nos faltan unos tornillos aquí, unos cuantos detalles más, algo más de afilado y pasaremos a probarla. El Yari, lanza legendaria de los japoneses ya ensamblada y lista para ser puesta a prueba. Hola, chicos. Vaya. Ya tenemos nuestro Yari. Podéis ver el precioso jamón en el borde y el increíble tallado horimono que ha hecho Ilia en el embés. Pero a partir de aquí es toda nuestra. Es un arma increíble. ¿Qué te parece? Yo hice un Yari con lo que tenía a mano. Este es el auténtico Yari. ¿Listo, Rebel? Claro. Adelante. Retroceded un poco. Le he visto usarla antes. El Yari era el arma preferida de los samuráis. Estaban instruidos en el arte del sojutsu o arte de la lanza. Hoy probaremos lo instruido que está Rebel. Primero, contra unos sacos de arena. ¿Listo? Bien. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vaya! Ha sido increíble. Muy bien. Buen trabajo. Has hecho que parezca fácil. ¿Cómo lo has visto? Genial. Perfecta de peso. y los ha atravesado sin problema. Has estado genial. Gracias. Tu turno. Bien. Genial. ¡Nos has matado! Tío. Vaya. He pensado en un machete. Dadme un machete. Bueno, he cortado los sacos fácilmente. Tendremos que hacer una prueba un poco más difícil. Marco. El Yari es un arma fantástica. Me gusta su longitud. Puedes mantener lejos al enemigo. Claro, es su punto fuerte. Rebel puede hablarte de ella. La armadura samurái es muy intrincada y está fuertemente trenzada. Hace que sea muy difícil que cualquier arma, especialmente las cortantes, puedan atravesarla. Sin embargo, el Yari, como se usa con dos manos, es casi como el taco del billar. Esta mano sirve para la precisión y la otra para la potencia. A puntas con esta y atacas con la otra. Era muy bueno para golpear en puntos débiles de la armadura, como las axilas, la zona media y justo debajo del casco. Su armadura es muy fuerte, pero no tiene nada que hacer cuando golpeas en puntos débiles. Bueno, chicos, vamos a intentarlo. Debe haber un punto en el peto por el que puedas penetrar en ángulo. Como tienes tan largo alcance, puedes poner el brazo así. Adelante, chaval, puedes hacerlo. ¡Vaya! ¡Eso es! Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo te has sentido? Es muy potente. No he aplicado demasiada fuerza a mí le has desgarrado el hombro. Seguro que ya no puede contraatacar. Ha entrado por aquí y por aquí. Sí, aquí. Y aquí. Y es una armadura de samurái. Ahora sabemos que el punto fuerte de esta arma es su potencia. Llevo toda la vida practicando artes marciales, pero no se trata solo de coger el arma. Por eso admiro tanto a estos guerreros y maestros que entrenaban durante años para dominar el uso de una sola arma. Esto es un ejemplo. Veámoslo de cerca. Gracias a su longitud, el Yari proporciona a su dueño un excelente rango de ataque, más de siete veces la de una katana. Nuestro sensor revela que Marco ha lanzado el Yari a 45 kilómetros por hora. Eso implica una distancia de un metro veinte entre él y su objetivo en una décima de segundo, cuatro veces más rápido que la capacidad de reacción de un ser humano. Esta arma sirve para golpear los puntos débiles, la cara, el hombro y la zona central. Es interesante ver lo resistente que es esta armadura. Sí. Se aboya, pero no deja que penetren las armas. Toda esta zona, todos estos puntos débiles son precisamente para lo que está diseñada esta arma, para derribar a un jinete de forma rápida. Eso es todo sobre las armas samurái de Japón. Hasta la próxima. Manteneos alerta. ¡Gracias!